Hola, soy Sac Mpuy, vengo de México, soy vicepresidenta de la UCI y soy presidenta de la juventud del PRD, de las Juventudes de Izquierda de México. Y estamos aquí en Malta y nosotros queremos brindar toda nuestra solidaridad al pueblo de Chatz y toda la justicia para el profesor INVI. Y nosotros queremos que estos sucesos no vuelvan a suceder en ninguna parte del mundo porque puedan asesinar a cualquier persona en este mundo por declarar o por decir lo que quieran decir y lo que puedan pensar. Que nada de esto vuelva a suceder en ninguna parte del mundo. Justicia.